en este vídeo vamos a aprender a calcular la raíz cuadrada de cualquier número ok esto en realidad es muy fácil y se hace de dos maneras distintas ustedes van a ver con cuál se queda bien así que vamos a comenzar con esto pero antes permítame presentarme mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío te bien vamos a comenzar con esto existe una función que en realidad te puede calcular la raíz cuadrada de una manera muy rápida y muy fácil ok yo me voy a acercar acá fíjense fíjense y voy a poner igual y la palabra raíz ok perdón la palabra raíz ok con esto abrimos paréntesis y ponemos el número en este caso es 16 no cerramos paréntesis siguiente y te calcula la raíz cuadrada de una manera muy rápida igualmente acá no tenemos el número 9 igual ponemos raíz y el número 9 cerramos paréntesis y enter ok ahí tenemos el número 3 que vendría a ser la raíz cuadrada de 9 qué pasa con los números negativos los números negativos no tienen raíz cuadrada no vamos a poner el ejemplo igual raíz cuadrada ojo a pero en el caso de que ustedes tengan muchos números y suponiendo el caso que se hayan equivocado en este menos no y no quieren borrarlo quieren pasarlo por alto pueden poner acá el siguiente la siguiente fórmula que es abs ok ahí está devuelve el valor absoluto de un número dice ponemos abs cerramos paréntesis y acá también cerramos paréntesis ok y apretamos enter y nos va a devolver la raíz cuadrada de 13 ok ignora al negativo lo ignora ok fíjense ahí está menos 13 y si podemos 13 va a ser miren lo exactamente lo mismo raíz de 13 no cerramos cerramos paréntesis enter y es exactamente lo mismo bien con el ave se solucionan el tema del negativo que sucede con la raíz cúbica como estamos observando raíz cúbica raíz cuarta y raíz quinta no en este caso tenemos que elevarlo a un tercio tenemos que elevarlo a un cuarto y a un quinto a qué me refiero con eso vamos a hacer por ejemplo el mismo ejemplo con esos dos de lo que tenemos que hacer acá es elevarlo a la un medio elevarlo a la un medio bueno son raíz cuadradas esta es la raíz cúbica la raíz cuarta y la raíz quinta ok a este número tenemos que elevarlo fíjense que me va a dar exactamente el mismo resultado que la raíz no vamos a poner acá igual la raíz de qué número es de 16 no ponemos el acento circunflejo no que prácticamente es el siguiente este que estamos observando acá como sacamos este acento circunflejo yo acá tengo un teclado fíjense al que quiero que lo vean vamos a apretar o van a presionar ustedes en su teclado la tecla alt la que están observando acá la tecla alt y sin soltar esa tecla vamos a presionar el 9 y luego el 4 o sea 94 no y con eso van a tener el acento circunflejo vamos a abrir paréntesis vamos a poner exactamente esto de acá no el medio lo vamos a escribir mejor gay un medio cerramos paréntesis siguiente te saca exactamente el mismo valor es lo mismo decir poder la función raíz que elevarlo a la un medio ok si es que tienen problemas con el acento circunflejo también hay otra manera de bueno de poder escribirlo no eso va a depender de acuerdo a la configuración de los teclados no puede estar en español latino español méxico español españa puede estar el teclado americano que se yo es por eso que puede variar como podemos escribir también el acento circunflejo miren acá en la barrita de tareas de nuestro windows acá acá clic derecho y le damos donde dice mostrar botón del teclado táctil clic derecho clic derecho mostrar botón del teclado táctil ok con un clic les va a saltar a la derecha a la derecha este icono que no estaba en su computadora teclado táctil dice hacemos un clic en el teclado táctil y les va a saltar este teclado ok quiero que observen nuevamente se me acaba de cerrar este teclado primero tenemos que seleccionar la celda donde queremos poner el acento circunflejo que no se ve que lo estoy seleccionando pero la selección está acá ok acá debajo del 4 vamos a sacar teclado y nos vamos a estos números que dice y 123 hacemos un clic ahí y acá 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 en esta en esta flechita a la derecha damos un clic y tenemos por acá el acento circunflejo acá está lo pueden observar ahí está hacemos un clic y ya les inserto se dan cuenta lo rápido y lo fácil que les inserta ok esa sería la segunda forma de poner el acento circunflejo no se olviden un clic en su teclado 123 acá la flechita y acá que a ver hay que hacer un clic ahí primero ahí lo tenemos ahora sí vamos a poner igual vamos a poner el número 9 y vamos a encerrar en paréntesis al un medio no para que me dé exactamente el mismo resultado así que ya sabemos acá también podemos hacer exactamente lo mismo ponemos igual 13 el acento circunflejo abrimos paréntesis un medio no y lo mismo hacemos lo mismo hacemos con la raíz cúbica que es en este caso no como lo podemos sacar ponemos 16 ponemos el acento circunflejo abrimos paréntesis y ponemos un tercio no eso vendría a ser no se olviden el igual la raíz cúbica de 16 ahí lo tenemos lo mismo para la raíz cuarta ponemos igual ponemos 16 ponemos el acento circunflejo abrimos paréntesis un cuarto y cerramos paréntesis ok lo mismo con la raíz quinta de 16 no tenemos igual 16 abrimos escribimos el acento circunflejo abrimos paréntesis un quinto y ahí tenemos la raíz quinta la raíz cuarta la raíz cúbica y la raíz cuadrada no de estos números y así sucesivamente podemos ir sacando la raíz sexta la raíz séptima no como escribimos este gráfico que estamos observando nuestra raíz que tenemos acá esto lo pueden hacer se van a la pestaña insertar acá pestaña insertar se van a la derecha tienen que hacer un clic acá en el icono acá donde dice ecuaciones arribita en el icono un clic y les va a saltar estas opciones acá a la derecha si ahí está podemos ver tenemos radical podemos ver fracción un montón de bueno de de su índice super índices radicales integrales y todo eso de puros signos de la que utilizo yo es esta la segunda que radical es la segunda un clic y les va a insertar esto que fíjense ahí está ponen acá el número que quieren 5 número que quieren acá 5 de repente no y esto lo copian y lo pueden pegar no y así trabajar y modificar no sé para disposiciones o para lo que ustedes quieran bien amigos esto ha sido todo espero que este vídeo les haya sido útil si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda pueden comentar este mismo vídeo ven conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta el próximo vídeo